Mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia, ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía, la silla vacía, va a estar con él. Los portarretratos vacíos que están esperando, van a tener su imagen. Ya lo he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno, y me gustó. Él me gustó, se cumplió así lo que decíamos las abuelas. Ellos nos van a gustar como nosotros nos seguimos gustando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la Conagui, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto, en un 99,99,99 por ciento. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!